hola amigos bienvenidos a otro vídeo hoy voy a hacer este vídeo para enseñarles una corona nueva que están floreando la primera es esta esta la compré también como de semilla y floreó un color bien bonito floreó un color naranjado con como rojo está bien hermosa este color bellísima el color este es lo compré como de semilla y no tengo mucho floreante ahorita de nuevos colores nomás tengo como tres nuevos colores ya de ahí les voy a enseñar unas unos regalos de navidad que me regalaron y les voy a enseñar un poquito de de lo demás que siguen bien hermosas así que empezamos amigos este es una y esta también es otra que compré de semilla es muy hermoso el color miren qué hermoso salió el color está es un rosita bien hermosa son los que compré como de de semilla tengo dos más de semilla que todavía no me florea espero que muy pronto florea para poder enseñarles porque estos y son muy hermosos y la que primera vez también está floreando conmigo es esta miren la que hermosa esta la compré la compré también no tiene mucho y ahora ya se recuperó ya está floreando y viene más más flores miren qué hermosa miren es un color bien hermosa también la orilla es como la que le dicen la corcomida son bien hermosa son bien hermosas estas coronas hay bastantes colores y muy hermosas y espero que le hayan pasado bien la la navidad ahora viene el año nuevo espero que igual la pasen bien y esta es una blanca bien hermosa también es una blanca bien hermosa esta qué hicieron en navidad yo hice tamales a mí me tocó hacer tamales ahora hice hice tamales en navidad en año nuevo a ver qué ahora qué me toca hacer porque nos juntamos nos juntamos pura familia y a veces uno le toca un poquito de comida para que no sea mucho trabajo para para cada uno y miren esta belleza y miren esta belleza también apenas está floreando también es la primera vez que florea aquí también conmigo el flor es súper grande el flor es súper grande miren miren espero que se recupere este también fueron las últimas compras que hice cuando compré de corona de cristo y ya trae bastante botón también miren esta flor me sorprendió el tamaño está súper grande y bien bonita y esta es otra y esta es otra esta lleva dos veces que florea conmigo esta es un mata chica pero florea bien bonitas es un color bien hermoso también ahora les voy a enseñar los regalitos que me regalaron por navidad son unas plantitas muy hermosas miren esta es la primera que me regalaron miren es un catur está bien hermosa este fue un regalo de una amiga esta también me regalaron por navidad mira aunque son de hojitas pero son bien hermosas no sé si será un colio o otra planta pero está hermosa y y luego me regalaron esta también calachoy mirenla que hermosa de calachoy esta también fue mi otro regalo y esta también fue otro de mi regalo miren es un orégano variegado no es que se me cayó un poquito de tierra y tiene tierra las hojitas miren pero que belleza de color y miren esta corona sigue tan hermosa hay muchos que todavía siguen tan tan bellas le voy a hacer una toma de lejos para que miren todos los que está floreando miren todavía hay bastante flores floreando todavía miren esta sigue tan hermosa también ya pasaron días y sigue igual de bella miren y otra que está bien hermosa también esta esta no me canso de verla también está hermosa miren en esta también de flor pequeña se mira bien hermosa lleno de flores miren este color también es un color muy hermoso es primera vez también que florea aquí conmigo y miren vamos con esta miren que belleza de color y allí alguien me comentó del video pasado que deje de poner música porque no se escucha lo que digo y los videos pasado había yo explicado porque pongo música en los videos porque vivo orilla de una carretera y pasa mucho carro y hace bastante ruido y por eso pongo música para que no se escuche tanto el ruido pero aquí adelante ya voy a dejar de poner música y espero que se escuche el video y lo disfruten y gracias por estar en el canal miren esta es la salmón miren la salmón también tiene muchos cambios bien bonita miren esta es una begonia miren rellena está bien hermosa y la quise traer para esta también es nueva en el jardín no tiene mucho que compre es un color muy bonito también y esta también hermosura esta también es nueva en el jardín no sé su nombre pero es una es como si fuera de esa del viento pero miren está hermosa y le voy a hacer una toma de lejos a todo lo que está floreando para que para que miren miren esa también sigue hermosa todavía le voy a hacer una toma rápida porque como todo esto ya ya les he hecho el video no más que no más para que miren las bellezas que todavía están floreando miren y por esta razón les digo miren pasa carro seguido con música no sé si escuchan el ruido y va pasando un carro por la razón eso pongo la música pero si disfrutan el video más sin música ya voy a tratar de no poner música para que lo disfruten más el video es que donde vivo está un hawai una carretera grande en la orilla y luego un calle chiquita al lado otro y por eso se escucha el ruido bien recio porque pasa bastante carro oye esta también es de semilla no más que todavía no no floría pero ya trae un botón se mira que va a ser un color bien hermosa también miren ahí tiene uno se mira que va a ser un color muy hermosa esperemos que florean luego pronto y haré otro video miren una toma de lejos hay hay bastante todavía floreando miren esta rosita hay mucho todavía floreando aquel lado de la mesita también está lleno de flores aquí todavía miren miren estas de aquí está lleno de flores hoy están pasando mucho apio en todo eso y hay mucho ruido espero que disfruten el video y gracias por estar en el canal y nos vemos el próximo video adiós feliz año nuevo a todos esta es la princesa está súper bella uy es que está un poquito lejos y me estoy estirando disculpen es la princesa está muy hermosa la princesa la princesa y la princesa está muy hermosa y la princesa y la princesa y la princesa y la princesa Gracias por ver el video.